En deportes, conozcamos los semifinalistas de la Copa Postobón de Microfútbol. Ya están definidos los semifinalistas de la Copa Postobón de Microfútbol Masculino. En la primera semifinal se enfrentarán Bucaramanga FSC contra PIZ Bogotá y Leones de Nariño se enfrentarán a Caciques. Los ganadores de estas llaves disputarán la final de la Copa Postobón de Microfútbol Masculino. A continuación veamos las imágenes de los animales que comen hielo a causa del intenso calor que se presenta en Roma. Esto y más en las notas curiosas de la semana. Debido al fenómeno del calentamiento global en varios lugares como en Roma, en México y Madrid, España, ahora tienen que darles la comida a los animales congelada, pues ya hay unas ciudades en las que la temperatura oscila entre los 49 y 55 grados. Estas son algunas de las imágenes que han registrado visitantes de estos lugares. Chiara es una gata muy curiosa. Su padre es un león africano y su madre una ligresa, mezcla de león y tigresa. Nació el mes pasado en el parque zoológico de Novozibrisk en Rusia. La cuida un gato que habita con ella, pues su madre no le pudo proporcionar la leche necesaria. Por ser un híbrido, este animal tiene que vivir en un zoológico con su mamá ligresa y su nueva mamá gato. No puede vivir en su ambiente natural.